¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo podemos decir que es estructurado en el automotor? No diría que es un juego de mundo abierto porque tiene secciones como las que jugamos en el demo Que es un tunelito de acción súper bien estructurado y muy bien diseñado y súper bien scripteado Pero justo en el demo y por ahí Square Enix, su canal oficial en YouTube, soltaron ahí un gameplay de veintitantos minutos Donde es justamente esta sección donde es una especie de mundo abierto entre comillas Que yo lo vi más bien como un pretexto nada más para no tener loading screens O sea, la verdad es lo único que me preocupa ahorita de Nier Automata Que si son estos como trayectos de una como base Que encuentras ahí aparte de la resistencia humana que todavía está en la Tierra ¿Cómo se llama? Que son como estos traslados de esta base hacia tus objetivos O hacia estas secciones otra vez como la del demo Que son otra vez como lineales y muy bien scriptedas Entonces, en mi opinión, falta ver el juego completo evidentemente Pero en mi opinión creo que le sobraba eso O sea, como que decía, ¿para qué estoy corriendo por estos pasillos? Sí con algo de fauna y a uno que otro enemigo por aquí y por allá Pero que no se me antojaba tanto explorar Y fíjate que es curioso porque cuando nos dieron el primer demo a puerta cerrada Que solo nos mostraron gameplay Justo antes incluso que saliera este demo de diciembre Yo recuerdo que sí nos lo presentaron como un juego con un mundo abierto Entonces, sí hay por ahí una idea así No estamos tan felices así con lo que se ha hecho con este género Que sobre todo ha sido bastante explotado Pero creo que se puede compensar muy bien, Defa Si tiene estos túneles de acción tan buenos como lo que vimos en el demo Sí, definitivamente Ahorita que mencionabas de que la última resistencia de los humanos y no sé qué Digo, muchos no estamos familiarizados con el juego Nier Y no los culpo O sea, de verdad que el primer juego es un juego de culto O sea, prácticamente nadie lo jugó Este también lo dirige Yoko Taro Que es la misma persona que dirigió el primero Pero más bien como que ya le tratan de dar otro giro ¿Y qué nos puedes decir de la historia como para los que no están muy bien ubicados? Se supone que hace varios siglos hubo una invasión alienígena Marcianos Los marcianos llegaron ya, exactamente Pero llegaron con este... Bailando cha-cha-cha Perdón, perdón A ver, ya vamos a lo serio Llegaron los marcianos como dice Juan M Pero con máquinas O sea, invadieron la tierra con máquinas Con robots La humanidad pues perdió la guerra y se tuvo que replegar a la luna Y ahí en la luna Siguieron los avances tecnológicos Y crearon estos autómatas o estos androides Que son los robots Como tú vi a la muchacha esta sexy que usamos en el juego Que es un robot, no se emociona Es un robot, pero pues... Pues uno cae cada quien, ¿no? Donde quiera andarse metiendo Este... ¿Y cómo se llama? Tienen estos robots autómatas Que mandan a la tierra, ¿cómo se llama? A intentar recuperar una ofensiva ¿Cómo se llama? Para recuperar el planeta Las cosas no salen tan bien Y de ahí es donde se desprende toda la historia Toda la historia del juego Lo que me encanta es como la filosofía esta de los robots Y estoy seguro que se van a meter en cosas un poquito densas Al nivel Kojima Por ahí, o sea, de... Pues porque estos robots Estos robots hablan de la humanidad Como algo como súper especial A pesar de que ellos no son humanos Entonces está muy interesante Este lema de Glory for Mankind Como que está como súper cool y súper épico Y se ve que va a haber batallas por ahí súper interesantes ¿O no crees que los robots también? Contra las máquinas aliens Como que salgan de control Es que también por ahí hay una sección de la... Es que estuvo súper restringido La verdad, jugué cosas súper cool Y de las cuales no puedo hablar para evitar spoilers Pero también los robots estos creados por alienígenas Que llevan ya en la tierra un ratote Ya empiezan a tener comportamientos como bastante... No tan de máquina, güey Como más de ser vivo que de máquina Entonces eso va a haber un montón de implicaciones filosóficas Les digo, me recordó mucho Metal Gear 2 O sea, donde mete un chorro de filosofía Este, Kojima y todo eso Entonces creo que va por ahí No es una historia palomera Nada más de aliens atacando la tierra con robots Ahora, este... Creo que algo también bien importante DeFi Creo que es a lo que a la mayoría Ya nos tiene bien conquistados es el gameplay Sí, totalmente En cuanto al gameplay O sea, a mí lo que me conquistó desde el demo Es estos jefes que como que te bombardean Como en un shooter bullet hell Con esos patrones tan característicos de balas por todos lados Sí, con reguiletes Ajá, y bueno, como hack and slash También se siente chido Digo, además de lo que nosotros jugamos Y de lo que tú puedes hablar ¿Qué más nos puedes decir del gameplay en este demo que probaste? Se mantiene este tema de que cambie el juego en un segundo Como bien dices De un hack and slash Finísimo, güey Porque yo lo que he probado Se me hace un hack and slash Con unos controles súper, súper refinados Muy como Bayonetta, ¿no? Sí, muy Bayonetta Que es un gran, gran juego Bayonetta Este... Y que da estos switch Y se convierte de la nada en shooter En bullet hell Les puedo decir No les puedo contar bien qué pasa Pero al principio La primera hora de juego Desde verás Es una verdadera locura, güey Lo intensa que está Y cómo juega con estos cambios de gameplay Es de veras alucinante Y se me hace súper curioso Porque no me acuerdo de ningún juego, güey Que sea mitad hack and slash Mitad bullet hell shooter O shoot em up, ¿no? Como bien se le decía en la época Sí, porque llevas esta Esta como este capsulita Que te permite disparar Y con un stick estás disparando O sea, ahí ves que siente como Como un dual stick shooter Exactamente Incluso fíjate que me recordó Lo que ahorita está haciendo Este Housemarque por ahí Con varios proyectos Como este Next Machina Que también tiene como Que se ve increíble Y que tiene como un concepto también similar Incluso como que me recordó mucho Por ese tema como de shooter Por ahí va Por ahí va Me parece como Súper acertado Esa combinación Que al principio tal vez Te puedan decir Güey, no, no Este, ¿cómo se llama? No, no va a funcionar también Es como cuando No te pasó, güey Cuando probaste por primera vez Hotcakes con tocino encima Dijiste, güey Qué combinación más increíble Algo así, güey Que igual al principio No suena tan cool Pero ya que lo pruebas Suena Está sensacional Entonces, sin ir automata Falta ¿Cuánto? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto sale? Es que yo me quedé Con la de ¿Cuánto? ¿7 de marzo? ¿7 de marzo? Es que el poste de siempre Dice 7 de marzo acá Sí, es que yo me quedé Con la información de Japón Porque en Japón sale unos días antes Sí, ¿no? Sí, sí Sale unos días antes en Japón Entonces El próximo 7 de marzo Marzo que es una Verdadera locura Y una infamia De lanzamientos importantes De juegos Hay tres Tres candidatos al GOTY Near, Zelda Y Mass Effect Creo que sin duda Van a estar por ahí peleando Pero habrá que ver Este Lo único que me preocupa Les digo La parte de mundo abierto De Nier Automata De ahí en fuera Y sorpresa, ¿no? Porque de verdad O sea, creo que no muchos Tenían en el mapa este juego Pues fue en E3 del año Antepasado Que lo enseñaron Y todos Eh, un juego de robots Platinum Games Con Square Tiene que salir bien En algún momento Y porque muchos No habían jugado al primero Pero, sí, no Por supuesto Pero, de hecho Yo pensé que era una IP nueva O sea, yo te lo voy a confesar Yo ni siquiera sabía De la existencia del primer Nier Este Y ya que vemos Cómo se va estructurando esto Les digo Todavía falta jugar el juego completo Que les vamos a estar contando Evidentemente muchísimo Del juego completo Eh, parece ser que Platinum Games En efecto Lo volvió a hacer A pesar de que Juanem odie a Platinum Games Nada, no odie a Platinum Games Nada, no me gustó Star Fox Zero Este Y bueno Y lo que les pasó ahora Con Xbox también Sí, con Scalebound Con Scalebound Pero bueno Por lo menos aquí hay talento De Platinum en Nier Y es exclusivo de Play Que se queda como exclusivo de Playstation En un movimiento medio extraño Porque si sale en PC Recuerden Pueden jugarlo Es exclusivo en consola En Playstation 4 También después lo pueden jugar Ahí su versión de Steam Entonces pues vamos a ver Todos estamos ya Este Frotando las manos En este Estos meses tan agitados Que locura De inicio de año De verdad O sea Sí güey O sea Va a acabar marzo Y ya cuatro gotis Comparado con el año pasado Nada que ver Una tormenta De juego De videojuegos buenos Y de candidatos A Game of the Year Entonces pues con eso Y cuando están más caros Sí cuando están más caros Cuando tenemos que juntar Por una nueva consola Este Se vienen todos esos lanzamientos Pero pues bueno Nier para Switch Nah No va a pasar Defa Quién sabe No creo que Switch lo corra Pero bueno Defa muchísimas gracias Gracias a ti Juan M Yo soy Juan M Y esto fue un comentario Sobre el nuevo demo De Nier Automota Nos vemos en la próxima Never grow up Bye